El señor Cristian Domínguez en la clínica, este chazo que tenía era un desgarro, pero no un desgarro simple, algo complicado. Adelante, por ahí. Bueno, adelante no, al costado. Cristian, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás internado? He tenido una superinfección en el hombro el día miércoles, antes de una santa que el hombro estaba bastante inflamado. Esa misma noche, después del programa ya había un dolor insoportable, hice una fibra y salió del programa fuerte. Me sentí muy mal y no podía avanzar más y he llegado con la justa en la clínica, donde me han, de frente me lo hicieron el suelo y un energético fuerte en la vena. Y resulta que tenía un absceso, hice una inflamación en el hombro, entre el músculo y la piel. Me ha hecho una bolsa de materia y el día jueves de la mañana, hice un corte en el hombro para sacar toda la materia. Nos dimos a la sorpresa que había mucho más de lo que se esperaba, había 80 mililitros de materia. Me asusté mucho porque el doctor me dijo que si yo me hubiera aguantado el dolor un par de días más y voy a hacer una ceticemia y yo no lo hubiera contado. Me hagas a Dios y está controlada. Me da pena, pero un poco contenido, un poco fastidiado porque esto me va a traer. El doctor me dice que por lo menos en tres semanas yo no voy a poder hacer contacto con el brazo. Obviamente pensando en la competencia, pensando en el programa, no estamos en condiciones como para que uno esté ahí sin poder competir. Pues no sé, tenemos que llegar al programa para conversar y hablar con el equipo y hablar con el jefe porque no es bueno ni para el equipo ni para mí. ¿Qué les dirías a los integrantes de tu equipo? Que sigan haciéndolo igual, que yo trataré de hacer lo mejor posible de aquí y obviamente al final voy a hacer siempre lo mejor con el equipo. Si esté o no esté, ¿qué les dirías a todo lo que han indicado del programa? Eso es una enseñanza también para mí obviamente y también para la gente que pueda escuchar esto. Que va a tener una violencia de este tipo, por más tonta que sea, como lo que yo pensé que tenía, me estuve automedicando y no es lo correcto. He podido de repente de la manera más tonta morirme por una cosa que empezó como un golpe cualquiera, ¿no? Bueno, como un consejo para que lo estén de esta manera, ¿no? Tanto incómodo. Ahora, lo que dice Christian es muy cierto, ¿no? Cuando uno tiene algún dolorcito, no le presta mucha importancia, piensa que de repente puede ser una tontería, pero nunca hay que hacerse de la vista gorda con cualquier dolor que te pueda parecer, porque de repente más adelante podría ser mucho más grave. Lo peor que creo que pueden hacer, pensando en esto, es automedicarse. O sea, para eso hay médicos, para eso hay clínicas, para eso hay lugares donde uno tiene que hacerse atender. Mi querida... ¿Cómo está? ¿Has hablado con Christian últimamente? Bueno, ahí en las imágenes lo vemos que está ahí un poco más repuesto. Sí, eso fue el día de ayer que fueron a la clínica los de producción. De verdad, esta semana, de Semana Santa se supone que iba a haber un descanso para él, pero el descanso creo que lo pasó en la clínica, fue un susto para su familia y para mí, porque eso pudo haber pasado a mayores y es que no se iba a ver. Siempre él se hace el fuerte, toma su medicina solo, su automedica y eso, chicos, de verdad, no lo hagan porque es muy, muy peligroso. Y porque una infección a esta altura del brazo, tan cerca, obviamente, al cerebro, que es lo más importante, obviamente, te puede generar la muerte inmediata. Y una infección de ese tipo, que no se medica o no se trata como debería, es complicada. ¿Cómo está él ahorita anímicamente? ¿Está bien? ¿Está tranquilo? Anímicamente, conociéndolo como él está, se hace mucho el fuerte, el valiente, que él puede todo. Él para todo, él es el fuerte para trabajar y todo eso, le gusta hacer las cosas 100% bien, pero yo sé que con eso que le ha pasado no está 100%. Lo mejor creo que ha sido es que ha podido descansar esos días porque él, por más que... o algunos como nosotros tengamos de repente horas libres en el día, él no lo tiene. Sí, él trabaja todo el día, ¿verdad? Haciendo mil cosas. Ahora, me imagino que ahorita le han hecho un corte para que siga drenando esa infección que tiene. Tiene que estar en reposo tres semanas, creo, ¿no? Sí, esa herida le han hecho un corte en el hombro para que pueda drenar toda la infección que tenía. Bueno, y hasta ahora sí, adrenando un poco. No se cierra esa herida sola, perdón. No le pueden coser ni nada de eso porque tiene que ir limpiándose solo. Está con antibióticos, me imagino. Sí, con antibióticos. Le han dado dos semanas de descanso absoluto. No puede ser nada de esfuerzo. A él le ha dado como que pesar porque a él le encanta ir al gimnasio, venir aquí. A él le gusta hacer mil cosas y una de las cosas que está haciendo ahorita, que está descansando, es ver combate. Exacto. Aló, Cristian Domínguez, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿no? Buenas noches, Cristian. Cristian, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cristian? Bien, muy bien. ¿Cómo estás, jefe? Estamos preocupados porque lo que parecía ser una inflamación natural del músculo, producto obviamente de la competencia, pasó a ser algo mucho más complicado y peligroso, ¿no? Exacto. Y además el día miércoles justo hablábamos, que decías, yo no tengo que participar porque estoy muy dolido, me duele mucho el brazo. Sin embargo, más adelante dijiste, yo tengo que participar. Imagínate si hubiese entrado a las distintas pruebas, creo que hubiese sido mucho más problemática la situación de lo que es ahorita, ¿no? Bueno, sí, definitivamente, como dices tú, yo estuve desesperado por participar y de verdad no gusté mucho. De verdad, me contuve mucho el llanto, el susto que fue esto. Estaba muy cerca del corazón. El doctor trajeron de decirme que era algo peligroso, pero de una manera bonita, pero yo sé lo que era esto, ¿no? Y para mí es doloroso saber que la gente que quiero se preocupe, ¿no? Y bueno, está ahí, pues yo sé que he estado pidiendo para alejarse un poco, pero he estado conmigo también todos estos días y ha sido muy difícil porque me permite alejarme de lo que me gusta hacer, que es trabajar. Claro, pero ahora creo que una idea te pasó esto con una lesión en la pierna. Ahora creo que esto ha sido un poco más grave y creo que deberías de tomarlo bastante... Con más calma, ¿no? Exacto. Aprovecha para descansar, de verdad, porque si no, si eso se convierte en algo peor, olvídate, ya no te podrías ni siquiera levantar de la cama y tienes que aprovechar, creo, el momento para poder descansar, de verdad, y dejar el trabajo un rato de lado, porque si no... Cristian, una consulta. ¿Cuál era el problema? El temor era que esto se convierta en una septicemia, ¿cierto? Claro. En una infección generalizada. Exacto. Estuve a dos... El doctor me dice que si yo tenía un golpe y se reventaba esa bolsa de materia, obviamente se hacía una septicemia y, bueno, era definitivo que me moría, ¿no? Por la cercanía que tenía con el corazón y ese es el temor, ¿no? Y saber que pudiste haber muerto tan fácilmente desde un niño tan tonto, pues era de pensar, ¿no? ¿Qué le podría decir ahorita a la gente que te puede estar escuchando, muchos jóvenes, que a veces nos incluimos todos, podemos tener un dolorcito, pero decimos, no, no pasa nada, mejor tomamos una pastillita, nos automedicamos, ¿de repente cuándo nos debería estar viendo alguien, un profesional, que sabe obviamente cuál es su trabajo? Bueno, decirles, como le dije en el video, que la salud es muy importante, a veces uno no se da cuenta de eso, ¿no? Tú con salud puedes hacer todo, todo lo que tú quieras, alcanzar tus sueños, tus metas, hacer feliz a tu familia, hacer feliz tú mismo, pero conserven la salud y a veces le damos, no le damos importancia a los golpes, importancia a una lesión, nosotros medicamos y creemos que todo es superficial y es verdad, la gente que me combate, tome eso como ejemplo, he querido siempre ser ejemplo de algo, pero de algo bueno, ¿no? No veo algo malo como pasó esta vez y, bueno, tome mi experiencia como la con... Estoy contenido de la cólera, contenido de... Oye, Cristian, hablando de contenido de la cólera, acá hay alguien que aunque no lo creas quiere hablar contigo. Mi hermano, ¿cómo estás? Hermanito, ¿cómo estás? Bien, acá sorprendido, en verdad, con la noticia, creo que yo, al igual que muchos, ha sido una sorpresa esto, lo que te había pasado el miércoles, tú sabes que a pesar de la rivalidad que tenemos en las dos horas del programa, eres una persona a la que respeto, que quiero muchísimo, uno con los que mejor me llevo, y nada, te extrañamos, te queremos, recupérate pronto para que puedas estar acá, aprovecha estos días para descansar, todos sabemos la vida tan agitada que llevas diariamente, aprovecha, descansa, mejorate, cuídate mucho, te extrañamos, te esperamos acá con los brazos abiertos, y fuerza, fuerza, capitán. Y hablando justo de capitán, señor Cristian Domínguez, como capitán, consejo para su equipo que el día de hoy está un poco... Bajoneado, ¿no? Bajoneado, imagino, por toda esta situación, ¿qué les podría decir para poderte descansar ya tranquilo? De verdad, de verdad que yo lo veo, antes que nada, decirle a Mario que lo quiero mucho, gracias por la preocupación, y yo sé que somos súper patas, y a realidad sabes que te admiro un montón, eres un ejemplo de vida, y sigue así, que eres muy bueno en lo que haces, y un ejemplo a los niños. Y segundo, segundo, decirle al equipo que lo tope, yo sé que están con toda la cola también, somos menos, no está Miguel, no está Zumba, pero ¿sabes una cosa? Yo viéndolo de aquí, le gustaría que adopten la posición que tiene Israel, Israel ya ha dado el equipo, de alguna manera, para enseñarnos una cosa, ¿no? Que es una competencia que te puede estresar, que te puede hacer sentir presionado, pero Israel, con el niño que tiene adentro, nos enseña a que esto hay que tomarlo de la mejor manera, y él ya ha estado perdiendo, Israel siempre tiene una sonrisa en la cara, yo creo que yo como televidente, admiro eso de él, y de verdad, no hay que renegar todo el estrés. Eso es verdad, Cristian. Hay que pensar que es una competencia y va a estar ahí, ¿no? Bonita palabra, mi querido niño, ¿qué le puedo decir entonces rápidamente? Que además, antes era del equipo verde y ahora del equipo rojo, eso me parece bueno, que en base te está sacando el ancho por tu nuevo equipo. Bueno, en realidad, dentro de todo, somos una familia, no hay colores en algunos momentos como este, y bueno, estoy muy dolido, casi un hermano, Cristian. Estoy de, este... Bueno, el equipo está devastado por la ausencia del capitán, esperemos que te mejores mucho y, bueno, esperamos, hermano. Como dijo Cristian, creo que no sea ese un pretexto para no seguirse esforzando. Oye, Cristian, tú estás viendo, y yo creo que es un momento como para... ¿Puedo ser capitán? La pregunta entonces es para Cristian, ¿no? Es para Cristian, sí, si le estás viendo a Cristian. ¿Y se puede entonces que sea capitán por el tiempo que tú no vas a estar? Porque era, ¿es israelo o en todo caso sería la China? Entonces... Me gustaría que sea la persona que me lleve al rojo a ganar. La quiere votar la China, ¿estás de acuerdo con eso? Yo sé que no la quiere votar. Yo sé que le tiene un cariño especial. Muy bien. ¿La quieres qué? Canjear. Le tiene paciencia. Espera un rato, ¿Israel la quiere canjear? ¿Por qué la quieres canjear? ¿Por una leche? Por un sándwich, acá en la cafetera. Ah, me parece bien. Ahora, pero tiene que ser baratito nomás, porque la verdad que la China no pasa de un triple. Una tapa de pan. Nada más tiene que ser. Oye, Cristian. Y con jamonada de la polaca. Oye, tú estás viendo la foto que estamos viendo nosotros en pantalla, ¿no? Cuando la pantalla está partida. Entonces, que hay mucha gente que está especulando que tú te has hecho un implante de senos. Sí, ¿Puede ser, no? O que parece, parece. Estoy un poco enojado. Estoy un poco enojado con Gerardo. Por la toma, por la toma. Porque yo tomo una buena posición. Estoy en mala posición, echado mal. No, es que ahora si tú tuvieras peluca. Y ahora que me lo voy a golpear con un brazo. No, si tuvieras una peluca encima, yo diría.